buenas y bienvenidos a una nueva noticia de toni channel amigos vamos a hablar de marta riesgo y antonio david flores y es que parece ser que el matrimonio bueno la pareja perdón iba a decir el matrimonio podría estar ya finiquitado sí esas declaraciones las daba diego arraba las está dando además en su canal está diciendo que la fuente es el que lo tiene totalmente contrastado y verificado y que él directamente metió la mano en el fuego porque desde el sábado marta riesgo y antonio david flores ya no están juntos la verdad es que eso de que se siguieran en las redes que dejarán de seguirse pues llamó un poquito la atención luego el tema de que antonio david fuese hasta madrid y entonces no estuviese en casa con marta como acostumbraba hacerlo cuando no había salido este boom y luego pues algunas declaraciones de marta que por ejemplo ayer veíamos como marta hablaba en este caso de iñaki un dargarín porque como ella es colaboradora pues tiene que colaborar hablando pero es verdad que ella está hablando también de ainoa y de iñaki un dargarín y ainoa a la misma tiene el papel que tiene ella es una persona totalmente anónima en la cual tampoco quiere que se hablen de ella vale entonces pues imaginaros a ella le pasa igual no le gusta que nadie hable de su vida privada y está en su derecho por ejemplo por lo menos de exigirlo otra cosa es que finalmente lo logre o no porque ya sabemos que es que es periodista trabaja como periodista trabaja como colaboradora trabaja de paparazzi la gente la conoce le pone cara y ahora justamente se ha venido a estar en una de las noticias que ha sido el meollo durante un año entero pues imaginaos vosotros no el boom de esta noticia para que ya nadie la nombre pues bien ayer decía marta que creía que lo que estaban haciendo los hijos de un dargarín era un acto ejemplar y era que unos hijos pudieran en este caso aceptar que su padre había dejado de estar enamorado de su madre y que se había enamorado de otra persona ha dicho que eso es un acto ejemplar por parte de los hijos para no hacer sufrir a esa persona ha dicho que lo ve muy bien y nosotros pensamos esto es una bulla hacia rocío flores el querer decirle oye mira es que estos hijos los hijos de una de una que un darganín han aceptado no que su padre ya pues haya dejado a su madre y hablan de manera muy educada pues parece que ha mandado una bulla a rocío flores aunque claro sí que es verdad que tienen en común de que bueno se han separado con una persona de por medio en este caso y aquí con con esta chica que nosotros no queremos ni nombrar en este caso ante david pues sabemos que ha empezado una una relación con ella que también lo dijo en su comunicado y claro pero hay una diferencia la diferencia es que nosotros hemos vivido en este caso la pues la vida de rocío flores tanto en edad y de orga un concurso de supervivientes que la diferencia es que como sabemos en este caso la infante estaba ya tres meses que no convivía con su marido más todo el tiempo que le sabemos que estuvo en prisión y en cambio ellos están todos los días diciendo mi familia la familia mi familia la familia la familia unida mi familia unida la familia unida mi familia unida mi súper mujer que tiene el co que ya sabemos que le mandó esa carta a supervivientes o lo que es una súper madre que es de todo y claro pues todas esas cosas no te hacían presagiar ni muchísimo menos que él estaba comenzando a construir una nueva relación pues en este caso con marta la verdad hace es que bueno esa es nuestra opinión pero como ya sabéis aquí en son y chanel vuestra opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa